Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play the Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la primera temporada de Vis a Vis. Pero primero, como siempre, de intro, intro. Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a los análisis series de la primera temporada de Vis a Vis. Como ya sabéis, comenzamos a analizar esta primera temporada de Vis a Vis, creo que fue el pasado mes de marzo, creo que comenzamos. Tuvimos un parón debido al estreno de la tercera temporada de la serie, que ha sido un completo éxito de los análisis en el canal, muchísimas gracias. Y ahora toca pues retomar, únicamente analizamos los cinco primeros capítulos, nos faltan seis todavía por analizar y hoy toca analizar este sexto capítulo de la primera temporada. Así que vamos con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el sexto capítulo de la primera temporada, Macarena le cuenta a sus padres que van a ser abuelos. Encarna quiere tomárselo bien, pero Leopoldo intenta que vea la realidad. Rizos quiere hacer las paces con Maca, aunque ésta no está segura de que quiera hacerlo. Miranda quiere acabar con el tráfico de droga en la cárcel, por lo que decide aumentar los cacheos y la seguridad, comenzando por registrar con Sandoval y Palacios las taquillas de los trabajadores. Palacios encuentra droga en la taquilla de Balbuena, pero decide no decir nada. Él y Fabio se lo dicen a Balbuena y éste no tiene más remedio que metérsela para que no piense en qué trafica. Saray finalmente se casa en la cárcel, aunque ha perdido a su madre para siempre. Casper comienza a seguir a Maca a todas partes como asistente personal, pero en realidad es una orden de Zulema para espiarla. Ésta recibe una carta del egipcio con 500 euros para decirle que tiene el dinero y la fecha en la cual la va a sacar de la cárcel. La policía intenta descubrirlo, pero no hay manera. Leopoldo intenta localizar la caravana del egipcio, pero falla. Anabel está harta de Maca y le pide que haga un vis-a-vis para conseguir droga, pero Sandoval la descubre. Anabel no quiere perder autoridad en la cárcel, por lo que decide cortar los pezones a Maca. Zulema aparece inesperadamente y consigue evitarlo. El capítulo se estrenó el 28 de mayo de 2015 con una audiencia media de 3.246.000 espectadores y un 17,9% de Shad. Bueno, vamos a analizar qué ocurrió en este sexto capítulo de Vis-a-vis, que yo creo que fue un capítulo muy, muy, muy bueno, sin duda, en el cual ocurrieron, la verdad, bastantes, bastantes cosas. La trama en este caso de Maca se complica muchísimo, no solamente con Anabel, que está en un momento a punto de cortar los pezones. Yo creo que es una escena brutal, una escena en la cual yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez. Y en este caso, Zulema la salva, la salva pero con verdaderas intenciones, unas intenciones que ella quiere y que usará directamente en los próximos capítulos. También un poco parece que las cosas con Zulema van bien, aunque en realidad le manda a Casper. Es una trama, la verdad, bastante compleja, sin duda. Yo creo que Maca en este capítulo sufre, sufre mucho y eso se ve y se nota. Está con sus padres, con Zulema, con Anabel, con Sandoval, yo creo que se ve en un momento horrible. También está peleada con Rizos, aunque ella intenta hacer las paces, pero yo creo que este capítulo está muy, muy, muy centrado en Maca, sin duda. También, por supuesto, tenemos en este caso la trama de la boda de Sarai, que es una trama que, bueno, que no se habla mucho luego a lo largo de los siguientes capítulos. Es una trama que un poco como que se deja aparte, se centra más o menos en otras cosas. Y yo creo que es a partir de la segunda temporada cuando un poco se vuelve a retomar esto. También en la tercera temporada se vuelve a retomar un poco lo que se inició con esta boda, sin duda. También un poco pues comienzan ahí a darnos más pistas sobre esa fuga que está preparando Zulema, que ya será en el siguiente capítulo cuando lo veremos de una forma bestial, sin duda. Y lo que digo, muy, muy buen capítulo de Vis a Vis, me encantó volver a verlo. Lo vi concretamente en marzo-abril cuando estaba preparando directamente este vídeo, pero me acuerdo perfectamente y es un capitulazo, sin duda. Le pondría un 8,1 sobre 10 aproximadamente. Si vosotros habéis visto este capítulo de Vis a Vis, nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y podéis votarlo si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Play Again, donde analizaremos el séptimo capítulo de la primera temporada de Vis a Vis. ¿Qué tienes que hacer, como siempre, para no perdértelo? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial, playagainyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chau.